¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches, mis hermanos de Potosí! Les saludamos con la paz del Señor. ¿Dónde están mis hermanos de la iglesia? ¡Una mano arriba! Dios me los bendiga siempre, amados hermanos. Desde Alina, Tierra, Potosí, Bolivia, muy buenas noches. Siempre saludando a los flamantes esposos en esta ocasión. Invitarme a Alex, por favor, venga al escenario. Mi hermana Alejandra, vamos a invitar al escenario, que pueda venir, gozarnos estas alomanzas. Dios me los bendiga, andala. ¡Eso! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Aleza la iglesia, pasanera, mis hermanos de Potosí, Potosí! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Hermana Alejandra! ¡Eso, arriba! ¡Eso! ¡Y vamos, y vamos, y vamos! ¡Eso es! ¡Arriba, arriba! ¡Loco se goza, loco se goza! ¡Dónde está la iglesia, más alegre! ¡Arriba! 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 ¡Los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Gózate! 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 ¡Gózate, Potosí, Bolivia! ¡Ahí está! ¡Vamos, Álvaro César! ¡Reza! ¡Ahora sí, andamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Señor Jesucristo! ¡Señor Jesucristo! ¡Perdóname, Padre! ¡Perdóname! ¡Espíritu Santo! ¡Consela mi alma! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Díselo fuerte! ¡Señor Jesucristo! ¡Señor Jesucristo! ¡Perdóname, Padre! ¡Perdóname! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Consela mi alma! ¡Díselo! ¡Ahora, ahora, fuerte! ¡Ya no quiero más llorar! ¡Señor Jesucristo! ¡Ya no quiero más sufrir! ¡Ya no quiero más pecar! ¡Eso! ¡Quiero vivir para ti! ¡Eso! ¡Ya no quiero más llorar! ¡Ya no quiero más sufrir! ¡Eso! ¡Ya no quiero más pecar! ¡Quiero vivir para ti! ¡Amen! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Hermano Alex! ¡Eso! ¡Hermana Alejandra! ¡Muchas bendiciones! ¡Hoy es su vida, hermana! ¡Muchas bendiciones! ¡Uuh! ¿Cuántos han venido por hermano Alex? ¡Amen! ¿Cuántos han venido por hermano Alejandra? ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ahí está hermano Alex! ¡Ahí está! ¡Quiero que levanten las palmas para el señor en esta noche! ¡Eso! ¡Arriba las palmas para el señador! ¡Uuh! ¡Las palmitas arriba! ¡Ahora! ¡Las palmas! ¡Uuh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Uuh! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Eso es! ¡Vamos hermano Alex! ¡Vamos hermano Alex! ¡Vamos hermano Alex! ¡Vamos hermano Alex! ¡Vamos a andar! ¡Díselo! ¡Cuántos sigan a los... ¡Señor Jesucristo! ¡Dígale! ¡Dígale! ¡Perdóname Padre! ¡Perdóname! ¡Espíritu Santo! ¡Vamos! ¡Concelá mi... ¡Ustedes! ¡Díselo! ¡Ahora! ¡Díselo! ¡Señor Jesucristo! ¡Señor Jesucristo! ¡Perdóname Padre! ¡Perdóname! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Concelá mi alma! ¡Díselo! ¡Ahora dígale, dígale! ¡Ya no quiero más! ¡Dígale! ¡Señor! ¡Ya no quiero más sufrir! ¡Ya no quiero más peinar! ¡Quiero vivir para ti! ¡Eso arriba! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡La palmas arriba! ¡La palmas arriba! ¡Eso! ¡Gózate, gózate! ¡Ahí están los hermanos, los hermanos! ¡Uh! ¡Ahí está la iglesia! ¡Eso! ¡Esa noche! ¡Ahí están mis hermanos! ¡Ahora! ¡Díselo! ¡Cuánto sí! ¡Ahora con gozo te alaban! ¡Fíjale! ¡Ahora con gozo te miren! ¡Ahora con gozo te buscan! ¡Cada momento te alaban! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora con gozo te alaban! ¡Ahora con gozo te miren! ¡Ahora con gozo te buscan! ¡Cada momento te alaban! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Hermano Alejandro! ¡Hermano Alejandro! ¡Hermano Alejandro! ¡Hermano Alex! ¡Eso! ¿Dónde están los consejeros? ¡Arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Bracitos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Santo es el Señor! ¡Santo! ¡Santo Dios es santo! ¡Ahora sí! ¡Cada momento! ¡Los brazos! ¡Fuerte! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo eres Padre! ¡Santo eres Padre! ¡Digno! ¡Digno! ¡Digno de alaban! ¡Ustedes! ¡Fuerte! ¡Santo! 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 ¡Santo eres Padre! ¡Digno! ¡Digno! ¡Digno de alaban! ¡Adiós! ¡Ahora todos muertes! ¡Mi corazón agradecido está! ¡Todo mi ser siempre te he servido! ¡Quién! Mi corazón agradecido está, todo mi ser siempre te servirá, porque tú me salvas, porque tú me perdonas, eso. Cuando dicen que Dios es santo, solo Dios es santo, hermano, y esa palma para el Señor, arriba, la palma, la palma, palmas arriba, la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, gózate, gózate. Eso es, hermanos, hermano Alex va a cantar conmigo, dice, ahora sí, dígalo fuerte, santo, santo, santo eres padre, digno, digno, dígalo fuerte, santo, santo, santo eres padre, Digno, digno, digno de alabar. Ahora todos fuentes. Mi corazón agradecido está, todo mi ser siempre te servirá. Mi corazón agradecido está, todo mi ser siempre le servirá Tú me salvas porque tú me perdonas ¡Eso! ¡Arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Eso! ¡Los de mayo de Potosí, Bolivia! ¡Ahí están las hermanas! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Levate tu mano y salva! ¡Arriba! ¡Digaré! Alzando mis manos te adoraré, alzando mis manos te alabaré Porque tú eres mi Señor, mi amor, en todo momento te alabaré ¡Ey! ¡Ey! Alzando mis manos te adoraré, alzando mis manos te alabaré Porque tú eres mi Señor, mi amor, en todo momento te alabaré ¡Ey! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ahí está mis hermano Potosí! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se goza! ¡La iglesia más alegre! ¡Arriba! ¡Brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Ja! ¡Gósate! ¡Bueso! ¡Bueso! ¡Emano Alex! ¡Bueso! ¡Vamos! ¡Emano Alejandra! ¡Buesenme al Señor Halloween! ¡Dice! ¡Díselo! ¡Ahora! ¡Canta! No me importa lo que digan la gente No me importa lo que hable la gente Yo te seguiré, yo te buscaré Donde vaya yo, siempre te alabaré Yo te seguiré, yo te buscaré Donde vaya yo, siempre te alabaré Amén ¡Me beso! Ahí está mis hermanos, voto sí Yo te seguiré, yo te buscaré ¡Arriba! Y ahí está palmas, las palmas ¡Palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Bóxate! ¡Bóxate! Ahí está los hermanos, las hermanas ¡Eso! ¡Sí, adelante! ¡Para allá! ¡Ahora! ¡Y son los hermanos! ¡De foto! No me importa lo que digan la gente ¡Díganle fuerte! No me importa lo que hable la gente ¡Ahora! Yo le seguiré, yo le buscaré ¿Dónde vaya yo? Siempre le alabaré Yo le seguiré, yo le buscaré ¿Dónde vaya yo? Siempre le alabaré ¡Brasos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Gósate! ¡Gósate! ¡Eso! Muchas bendiciones, Emanuel Alex, Emanuel Alejandro ¡Eso! ¡Ale! ¡Ale! ¡Mis hermanos de Juan Marrón! ¡Eso! Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Quiero yo sentir de tu poder ¡Eso! ¡Eso! Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Quiero yo sentir de tu poder ¡Brasos arriba! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Ale está el hermano Ares! ¡Eso, hermano Alejandra! ¡En el día de su matrimonio! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ale está mis hermanos Póntocí! ¡Ale está la iglesia, Más Alegre! ¡Arriba, Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Brasos! Quiero ver esa palma para el Señor arriba Arriba, arriba La palma Vamos arriba La palma es arriba La palma es arriba Gózate, gózate Esta alabanza Para aquellos que no están en el Señor Quiero decir de esta manera Ahora Eso Dígale fuerte Cántale Escúchame 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 La bendita del Señor Ya se acerca Arrepiéntete Cambia tu vida Ya no sufrirás Ya no llorarás Palma es arriba Para Cristo Palma es arriba Para Cristo Palma es arriba Para Cristo Arrepiéntete 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 Saludos a mano Alex Saludos a mano Alejandra Ahora Dice Arrepiéntete Arrepiéntete No te quedes no Si tú vienes a su lado Tendrás vida eterna Arrepiéntete 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 No te quedes no Si tú vienes a su lado Tendrás vida eterna Arrepiéntete Arrepiéntete Sí, sí Eso Picausa Su tima Eso ¿Dónde está la iglesia más alegre? Arrepiéntete La iglesia que se lo hace en esta noche Arrepiéntete 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 Barzos arriba Arrepiéntete Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Gózate Gózate Vamos hermano Vamos hermano Muchas bendiciones Eso Vamos hermano Alex Escúchame, escúchame por favor Escúchame, la bendita del Señor ya se acerca Arrepiéntete, cambia tu vida Ya no suspirás, ya no llorarás Palmas arriba para Cristo Palmas arriba para Cristo Palmas arriba para Cristo ¡Gúzate! ¡Vamos hermano Alejandra! ¡Vamos hermano Alejandra! ¡Listo! Y cántale, arrepiéntete No te quedes, no Si tú vienes a su lado tendrás vida eterna ¡Vamos hermano Alejandra! ¡Vamos hermano Alejandra! Arrepiéntete Arrepiéntete No te quedes, no Si tú vienes a su lado tendrás vida eterna ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Muchas bendiciones hermano Alex! ¡Hermano Alejandra! ¡En el día de su matrimonio! ¡Voyan cuando sí! ¡Basó! ¡Ahí está la iglesia más alegre! ¡Arriba! ¡Basó! 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 Godos hermano Alex ¡Eso! ¡Gózate, gozate! Lo hace amable Potosí Y esa palma es arriba ¡Arriba! ¡Palmas arriba! Los brazos arriba Y la palma es arriba ¡gózate, gózate! ¡Eso es hermano Alejandra! ¡Es hermano Alex! ¡Eso! Padre mío, padre bueno, hoy te pido, nunca me dejes En las luchas, en las pruebas, seguiré caminando En las luchas, en las pruebas, seguiré predicando Tu presencia nunca me vale, tu presencia siempre está conmigo Yo sin ti nada soy padre, yo sin ti no sé qué haría Aleluya, nada somos sin el Señor Hoy tienes a nuestro Dios Todopoderoso en tu corazón Nunca se aparte de Dios, amad hermano ¿Dónde están las hermanas? Dos semanas de Potosí, Bolivia ¡Arriba! ¡Y vamos, y vamos, y vamos! Ahí están mis hermanos de Potosí ¡Eso! Ahí está la iglesia Para ese lado ¡Eso! ¡Los hermanos! ¡Al fondo! ¡Arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Gózate! ¡Gózate! Vamos hermano Alex Hermano Alejandra Hermano Alex Hermano Alejandra ¡Cantemos al Señor! Ahora ¡Dice! ¡Dígale fuerte! Padre mío Padre bueno Padre bueno Hoy te pido Nunca me dejes Dígale En las luchas En las pruebas ¡Eso! Seguiré Caminando ¡Amén! En las luchas En las pruebas Seguiré Seguiré Predicando ¡Vamos! ¡Suerte! Tu presencia Nunca me falté Tu presencia Tu presencia Siempre está conmigo Yo sin ti Yo sin ti No sé qué haría No sé qué haría Palmas arriba La palmas arriba La palmas arriba ¡Gózate! 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 ¡Vamos! ¡Ay ya soy! ¡Gózate! 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 Vaya a predicar Adónde va y a Piala ¡Gloria a Dios! ¡Sí! Ahí es el hermano Alex La hermana Alejandra El hermano Marcos La hermana Felipa Ahí es el hermano Alex La hermana Alejandra ¿Cuántos han venido por hermano Alex? ¡Arriba! La hermana Alejandra ¡Eso! ¡Y esa palma! ¡Arriba! ¡Palmas arriba! ¡La palma es arriba! ¡La palma es arriba! ¡Gózate! ¡Gózate! Ahí es el hermano Alex ¡Aca adelante! ¡Los hermanos! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Levantamos todos! ¡Díselo! ¡Díselo fuerte! Padre Tú que estás en los cielos Ayúdame A salvar más vidas ¡No no pastores! Padre No permitas más guerras Entre nosotros hay odio y desprecio ¡Ahora! Y a llegar al final En nuestros días ¡Díselo fuerte! ¡Díselo fuerte! Su palabra mi señor Se está cumpliendo ¡Ahora! Arrepiéntete Estás a tiempo Dios corra tu pasado Bendice el futuro Y a su nombre Y a su nombre ¡Y a su nombre! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Amén! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Ahí están las hermanas! ¡Ahí están las hermanas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Ale río río! Con gozo, con gozo Te alabaré Con gozo, con gozo Te cantaré Oh mi señor Rey de reyes Tú eres mi vida Mi adoración Con gozo, con gozo Te alabaré Con gozo, con gozo Te cantaré Oh mi señor Rey de reyes Tú eres mi vida Mi adoración ¡Sí, sí! Con gozo, con gozo Te cantaré Ahí están mis hermanos ¡Eso! ¡Arriba! ¡Van a estar la iglesia Más alegre! ¡Arriba! ¡La iglesia más alegre! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Eso! ¡Vamos hermano Alex! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba esa alegría mis hermanos! ¡Fue cuando sí! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Díselo! Padre, tú que estás en los cielos Ayúdame a salvar más vidas Padre, no permitas más guerras Entre nosotros hay odio y desprecio ¡Ahora! Ya llegará el final en nuestros días Su palabra del Señor se está cumpliendo Arrepiéntete, estás a tiempo Dios borra tu pasado, bendice el futuro Y a su nombre, y a su nombre Con gozo, con gozo te alabaré Con gozo, con gozo te cantaré A mi Señor, Rey de Reyes Tú eres mi vida, mi adoración Con gozo, con gozo te alabaré Con gozo, con gozo te cantaré A mi Señor, Rey de Reyes Tú eres mi vida, mi adoración Sí, sí, gracias hermano Alex La hermana Alejandra, en el día de su matrimonio Ahí está hermano Alex Ahí está hermano Alex Ahí está hermano Alex ¡Gósate, gósate de eso! Ese aplauso para el Señor, amados hermanos. Amén. Siempre es la honra del Señor, la gloria para el Todopoderoso en esta noche. ¿Cuántos han venido por hermano Alex? A ver, ¿cuántos han venido? Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido por hermano Alejandra? Tremendo. ¿Cuántos han venido por los flamantes esposos, los hermanos? Un fuerte aplauso. Hermano Alex, nos gozamos en el Señor. Ustedes cumplen ese mandato de Dios hoy. Es algo sagrado, amén. Entonces, unas cuantas palabras de agradecimiento a este hermoso público, a los hermanos de la familia en Cristo, a todos los familiares en general, amén. Queremos unas cuantas palabras de agradecimiento. Háganle mano. Amén. Amados hermanos, en esta noche les saludo con la paz del Señor, amén. Primeramente, hermanos, muchas gracias por venir a nuestro matrimonio. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, porque no hay otra palabra más que las gracias, amén. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos. Ahora sí, hermano Alex. Claro, usted no puede quedar, no puede quedar. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanos. Les saludo con la paz del Señor, amén. Amén. Les agradezco, hermanos, por haber venido a mi boda, hermanos, de todo corazón. Les agradezco, hermanos. Bienvenidos, hermanos. Amén. Amén. Fuerte los aplausos, amados hermanos, amén. Qué hermoso. Estar, ser partícipe de gran evento. Hermano Alex, hermana Alejandra, el ministerio, Dios nos ha bendecido una alabanza, un actor dirigido para todos aquellos que se casan. Yo creo que hoy voy a aprender, hermano. Va a cantar con nosotros, amén. Amén. Queremos cantar con ustedes también. Dice de esta manera, van a cantar ellos. Dice. Suena. Sí. Arriba, arriba, arriba. Eso. Ahí es su hermano Alex, su hermano Alejandra. En el día de su matrimonio. Usted va a cantar con su esposa, lo va a decir a la hermosa ahí. Vamos. Ahí es de los familiares, los hermanos. Los hermanitos arriba. Palmas arriba. La palma es arriba. La palma es arriba. Gózate. Gózate. Eso. Y vamos, y vamos. Eso. Cántale, cántale su esposa. Díselo. Sí. Y cántale. Dice. Somos una carne para toda la vida. Hemos bendecido por nuestro Señor. Díselo. 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 Queridos hermanos, amigos, familiares. Muchas gracias. Gracias por venir a su matrimonio. Hola. Ya me casé contigo. Soy la persona más feliz. En este día especial. Oremos hermano. Aleluya. Ya me casé contigo. Soy la persona más feliz. En este día especial. Gracias, mi Señor. Sí. Sí. ¡Eso! Ahí está el hermano Alex. La hermana Alejandra. Ahí está el consejero. Muchas gracias. ¡Uh! ¡Arriba! ¡Arriba! Ahí está. ¡Uh! Y se va a votar así. ¡Dánde está la palma para el Señor! ¡Los manitos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Eso! ¡Y eso! ¡Ah, lo cántalo! ¡Eso! ¡Ellos van a cantar! ¡Y eso! ¡Ahora! ¡Los gánanos, los gánanos, los esposos! ¡Díselo! ¡Y gántalo, gántalo! ¡Díselo! Somos una tarde para toda la vida. Somos bendecidos por nuestro peor. ¡Aleluya! ¡Eso! Queridos hermanos, amigos, familia. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por venir a mi matrimonio! ¡Ahora, ahora fuerte! ¡Y a mí que seré contigo! ¡Soy la persona más feliz en este mundo! ¡Eso! ¡Oremos hermanos! ¡Y a ese que seré contigo! ¡Soy la persona más feliz en este día en medio! ¡Gracias, mi Señor! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Vamos hermanos! ¡Aleluya! ¡Vamos hermanos! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Cántale, hermana, dígale! ¡Eso! ¡Dígale, hermano! ¡Dígale! ¡Gózalo! ¡Dígale fuerte! ¡Aleluya! ¡Ya me casé contigo! ¡Uuuh! ¡Soy la persona más feliz en este día en este día! ¡Eso! ¡Aleluya! 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 ¡Mucha bendición! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Que vive! ¡Cristo vive! ¡Levanta su bracito arriba, hermano! ¡Arriba! ¡Brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Vamos a! ¡Ahí está mis hermanos! ¡Los brazos sí! ¡Con mucha alegría! ¡Ahora! ¡Aplausos para el Señor! ¡Amén! ¡Una vez más! ¡Para que se gozan! ¡Porque hermano es su día de ellos! ¡Amado hermano! ¡Amén! ¡Gózate hermano! ¡Porque esta fiesta no te repita más! ¡Amado hermano! ¡Amén! ¡Única vez se va a casar! ¡Así que vamos a gozarnos! ¡Dice! ¡Suena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es hermano Álex! ¡Uh! ¡Y la hermana Alejandra! ¡Hermanda Alejandra! ¡Y la guía de su matrimonio! ¡Eso! ¡Ahí están los consejeros! ¡Emana Marcos! ¡Hermana Felipa! ¡Arriba! ¡Uh! ¡La marita es arriba! ¡Y esa palmas! ¡La palmas! ¡Palmas arriba! ¡La palmas arriba! ¡La palmas arriba! ¡Gózate! ¡Gózate! Somos una carne para toda la vida Somos bendecidos por nuestro Señor Queridos hermanos, queridos amigos Gracias por venir a mi matrimonio Ya me casé contigo, soy la persona más feliz En este día especial, oremos hermanos Ya me casé contigo, soy la persona más feliz En este día especial, gracias mi Señor ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Amén! ¡Muchas bendiciones hermano Alex! ¡Hermano Alejandra! ¡Te lo deseo! ¡Eso! ¡Mi causa! ¡Su tima! ¡Eso! ¡Dónde está la iglesia más alegre! ¡Los malditos arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Losate! ¡Losate! ¡Ahora sí! ¡La hermana va a cantar! ¡Eso, manita! ¡No se preocupe! ¡Lo va a ir! ¡Eso! ¡Con mucha fuerza! ¡Díselo! ¡Ahora! Somos una carne para toda la vida ¡Los bendecimos por nuestro Señor! ¡Más fuerte! ¡Díselo! Queridos hermanos Amigos 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 familiares ¡Muchas gracias! Gracias por venir a mi matrimonio ¡Ahora! Yo me casé contigo Soy la persona más feliz En este día especial ¡Oremos hermanos! ¡Díselo! Ya me casé contigo Soy la persona más feliz En este día especial ¡Gracias mi Señor! ¡Vamos hermano Alex! ¡Vamos hermana Alejandra! ¡Vamos hermano Alex! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos hermana todos! ¡Y eso! ¡Dice ahora! ¡Díselo! ¡Lo matamos todos! Ya me casé contigo Soy la persona más feliz En este día especial ¡Oremos hermano! Amén Ya me casé contigo Soy la persona más feliz En este día especial, gracias mi señor Ahí están los consejeros, hermano Marcos, hermanas de Lima Ahí están las hermanas, ahí están los papás, los consejeros Ahí estaban Alex, hermana Alejandra, eso Y esa palma por el señor, arriba Palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Gózate, gózate Los hermanos de Apoto sin presente Eso Ahí están, arriba, arriba mis hermanos Muchas bendiciones Amén, gloria a Dios Muchísimas gracias hermano Alex, hermana Alejandra Ahora sí puede atender la bendición que está esperando Ahora vamos a continuar con las alabanzas, amén Muchas bendiciones, muchas bendiciones hermano Muchas bendiciones, Dios me bendiga siempre Picausa Sutiman Ya, los hermanos que cantan quechua ¿Cuántos cantamos quechua? Amén Ya, usted va a cantar esta alabanza, amén Dice Dice Eso ¿Dónde está la iglesia de Dios? Arriba Hermano Luisés Arriba Eso Ahí está mis hermanos, voto sí Ahí está la iglesia más alegre Eso Gózate, gózate Eso Los manitos arriba Nada más Palmas arriba Las manos arriba Eso Las palmas arriba Gózate, gózate Hermano Luisés Venga, va a cantar conmigo Eso Mis hermanos de fondo Arriba Arriba Dice Díselo Ahora Y cantaré Ana Pachamanta Señor Jesucristo Payura y Camospa Cuenta tamaña Amén Ana Pachamanta Señor Jesucristo Payura y Camospa Cuenta tamaña Díselo Ahora Munas Carmano Y Mayra Cachanqui Chirías Callachi Por tu yasha Ahora Munas Carmano Y Mayra Cachanqui Chirías Callachi Dios pa' su yasha Chirías Callachi Chirías Callachi Chirías Callachi Señor Padrián Señor Padrián Arriba Amacuyo España Dios pa' su yasha Amén Chirías Callachi Chirías Callachi Cuenta tamaña Cuenta tamaña Díselo Ahora Díselo Munas Carmano Y Mayra Cachanqui Y Mayra Cachanqui Chirías Callachi Chirías Callachi Dios pa' su yasha Gonzaga No es Llego Chirías Callachi ¡Díselo! 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 Ahora, ahora, díselo Son coipi, cusipusiani, son coipi, cusipusiani Son coipi, cusipusiani, Señor mi wa Díselo Son coipi, cusipusiani, son coipi, cusipusiani, Señor mi wa Ahora, gloria a Dios, manaleluya Dígale Gloria a Dios, manaleluya Gloria a Dios, manありがとうございます Gesucristo, jamón caña rey Gesucristo, jamón caña Pusaríbo en grado vamos Gesucristo, jamón caña Jesucristo, jamón caña Gesucristo, jamón caña e pasaría Ruas, caiman, taco, anca Ruas, caiman, taco, anca Tien canina, amén Ruas, caiman, taco, anca Ruas, caiman, taco, anca Ruas, caiman, taco, anca Y tien casita ¡Eso! Mis hermanos de fuego Arriba, arriba, arriba Ahí está, dice, vamos a decir ¿Dónde está el hermano Alex? ¿Dónde está el hermano Alex? ¿Dónde está Alejandra? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¡Arriba! ¡Hermano Marcos! ¡Eso! Ahora dice Son coipicos y cuchar Son coipicos y cuchar Son coipicos y cuchar Son coipicos y cuchar Señor Niva Son coipicos y cuchar Son coipicos y cuchar Son coipicos y cuchar Señor Niva ¡Ahora! ¡Gloria a Dios! 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 Jesucristo jamuncay, Jesucristo jamuncay, Jesucristo jamuncay, ay posaria Ruasca y mantacoan, ruasca y mantacoan, ruasca y mantacoan ¡Vamos arriba! ¡Y vamos arriba! ¡Y vamos arriba! ¡Y vamos, y vamos! Bienvenidos hermanos, familiares, hermanos de Cristo ¡Vamos arriba! ¡Y vamos arriba! ¡Nos vamos arriba! ¡Eso! ¡Arriba! Fuerte aplauso para el Señor, amén